y bueno pues recuerda que es lunes de salud emocional así que les traigo un tema bastante interesante dice como el trauma emocional en la niñez afecta tus relaciones de adulto y bueno pues el día de hoy el tema es cómo el trauma emocional en la niñez afecta tus relaciones de adulta o de adulto y bueno pues la verdad esto no lo digo yo lo dicen los expertos así que bueno pues las respuestas de tus padres cuidadores hacia ti sus mensajes conscientes e inconscientes hacia ti sobre ti tu personalidad y tu respuesta a ellos interactúan para producir heridas y falta de desarrollo emocional con el que probablemente estás lidiando hoy y bueno las respuestas de los padres mientras crecemos tienen mucha importancia para la autoestima la empatía y respuestas de los padres ayudan al desarrollo de la autoestima en el niño y si tus padres fueron incapaces o no querían proporcionar suficiente empatía porque estaban absorbidos en sí mismos entonces no recibiste la empatía que conduce a sentirse valioso querido o amado qué tal y bueno pues en cuanto al trauma de la niñez de padre un madre emocionalmente ausente cómo se manifiesta en tus relaciones bueno sintiéndote ansiosa o ansioso y preocupado con el abandono y el rechazo vamos a seguir hablando de este tema bastante interesante ya saben no lo digo yo lo dicen los expertos y me pareció bastante interesante porque muchas veces todos tenemos en alguna parte de nuestra niñez algo que nos marcó y muchas veces lo traemos al presente y afectamos a otras personas sin darnos cuenta muchas veces con la intención y a veces inconscientemente y bueno son patrones que se van repitiendo a lo largo del tiempo y bueno pues puedes llegar a hacer mucho daño a lastimar a personas que quizás tú quieres y no quieres lastimarlos pero a muchas veces no sabes qué hay detrás de estas acciones o en realidad no has buscado a fondo así que bueno pues ahí está este tema vamos a seguir hablando de él yo regreso con ustedes continuamos 13 horas 17 17 17 18 17 19 19 20 20 20 20 21 20 20 Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa, susurrame tu silencio. Te escuchas la borbola de Daniel a través de Radio Mix 91.9. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ver a tu tristeza, vamos a ser una vez que pa' que me amó que está mal. Tengo una frase guardada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás unido a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa, susurrame tu silencio. Cuando me veas verdad, hoy voy a ponerme en tu ropa, susurrame tu silencio. Cuando me veas verdad, hoy voy a ponerme en tu ropa, susurrame tu silencio. La 1.20 de la tarde y escuchaste a Gloria Estefan con el tema hoy. El teléfono en cabina, ya lo sabes, 748-105-9283. Y bueno, pues seguíamos hablando de este tema. Las respuestas de los padres mientras crecemos tienen mucha importancia para la autoestima, como les comentaba. La empatía y respuesta de los padres ayuda al desarrollo de la autoestima en el niño. Y si tus padres fueron incapaces o no querían proporcionar suficiente empatía porque estaban absorbidos en sí mismos, entonces no recibiste la empatía que conduce a sentirse valioso, querido y amado. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y bueno, pues les decía que cuando hay un padre o madre emocionalmente ausente, se manifiesta, ¿cómo se manifiesta en tus relaciones? Sintiéndote ansioso, preocupado, con el abandono y rechazo. Cuando está el trauma en la niñez de compañeros que te hicieron bullying, ¿cómo se manifiesta en tus relaciones? Pues eligiendo parejas emocionalmente abusivas, quienes te hacen bullying también. Y bueno, pues el trauma en la niñez con la pérdida de un padre o cuidador, ¿cómo se manifiesta en tus relaciones? Evitas el compromiso, intimidad por miedo a perder la relación o ansioso por las mismas razones. Y bueno, cuando estuviste avergonzado en torno a tu peso, hábitos de alimentación muy delgado o con sobrepeso, bueno, pues ¿cómo se manifiesta en tus relaciones? Pues estás preocupado por estar muy delgado o te das atracones de comida para aliviar la vergüenza sin resolver. Y bueno, pues también si recibiste atención y admiración solo cuando cumplías las expectativas de tus padres de niño, bueno, pues ¿cómo se manifiesta en tus relaciones? ¿Te consume el ser perfeccionista o sueles procrastinar? Rebelión inconsciente por el miedo de no sentirse suficiente. ¿Qué tal? Y bueno, pues es que todo trauma es válido. Aquí dicen los expertos que todo el trauma es válido, ya sea que hayas tenido una aparente perfecta niñez o si tuviste un padre psicopático. Típicamente no estamos buscando algo que haya terminado en las noticias de televisión, pero algunas veces puede ser exactamente eso. Esto lo dicen los expertos. Aún así, todo evento sin resolver y significativo de tu pasado tiene un efecto en ti hoy. Vamos a seguir hablando respecto a este tema. Mientras tanto vamos a continuar con más música y yo regreso con ustedes. Mientras tanto vamos a continuar con más música y yo regreso 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 con más música. ¡Escuchas mi gente a ver! Hoy tomo mi equipaje Me voy sin despedidas Sin redes que me atrapen Sin miedos que me aten Sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales Que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme A ver tras un cristal De falsas compañías Me voy a vivir mi vida Es que me voy Con coraje y dispuesta A cumplir mis promesas A levantarme de nuevo y con fuerza Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente Me siento más fuerte Yo estoy decidida a lograrlo Doy el mundo en mis manos La suerte a un costado Y hoy ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Siento que por mi piel corre Todo el amor que mío encontré Donde nace un camino Un nuevo destino Que me hace soñar otra vez Y me voy A vivir mi vida Es que me voy Con coraje y dispuesta A cumplir mis promesas A levantarme de nuevo y con fuerza Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera agregarlo Porque hoy voy a mirar diferente Me siento más fuerte Estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos La suerte a un costado Y yo ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente Me siento más fuerte Estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos La suerte a un costado Y yo ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Yo ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero y me amo Dicen los expertos Todo evento sin resolver Y significativo de tu pasado Tiene un efecto en ti hoy El grado en que esto te afecta Depende de lo bien que hoy lo suprimes Lo reprimes o lo resuelves Si lo has suprimido o reprimido Esto se manifestará tarde o temprano Ya que podemos mantenerlo así Hasta que alguien llega y sacude la mesa No se trata de que trauma fue peor Y por consiguiente es más válido o no Tu trauma es trauma y es válido Y tiene consecuencias para ti hoy En tus relaciones de adulto La relación con otros Y la relación contigo mismo Es ahí donde comenzamos a darnos cuenta De cuántas memorias guardadas de la infancia Están sin procesar, sin sanar Y que continúan manifestándose En las relaciones actuales En este momento para acabar más profundo Comenzando con tus patrones de comportamiento En las relaciones y en la relación contigo mismo Aquí es donde comenzamos a sanar Conocimiento más conciencia Ambos son impulsadores de cambio Y bueno pues no podemos cambiar Lo que no conocemos Y no tendremos un cambio sostenible Si tenemos poca información Del por qué ciertas cosas sucedieron Así que si estás lidiando en sanar Después de una relación tóxica Siempre pide ayuda Recuerda que siempre pues pueden ayudarte Los expertos Así que ahí está este tema Espero que pues haya sido bastante De ayuda Y bueno pues muchas veces Darnos cuenta y profundizar En el por qué Muchas veces actuamos así En el presente Y tratar de cambiar esos patrones Y buscar el por qué Pero siempre pidan ayuda Nunca es tarde Y es muy valioso Que alguien más, un experto Pueda ayudar A sanar todas esas heridas Para que puedan ofrecerle A sus familias En su presento A sus futuras pues relaciones Lo mejor de ustedes mismos Y estar pues emocionalmente saludables Para poder saludar